España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática y es una pena tener que recordarlo en una noche tan especial como esta. Las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países, por ejemplo, hispanoamericanos, han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente, aconsejado por el anterior, como estamos viendo en los momentos más difíciles de Venezuela. España ya es un estado policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados, esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo, a Begoña, corrupción que están destapando medios de comunicación libres e independientes. Televisión española, la pública, desde hoy totalmente amordazada, desde el control político, va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez, hablando en el desayuno desde la Moncloa, emitido desde el país, seguramente gratis. La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomados hoy por activistas políticos. También hubo un ciudadano particular, vetroceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaría política. Esto es un estado policial. Eso lo es. Porque la definición clásica de un estado policial es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La policía actúa con amplios poderes, cuerpo en el que confío y siempre he creído, y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de Derecho. Y se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social. Recordemos que el Constitucional y que muchos órganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno. Recordemos el poder del ministro del Interior sobre la Policía. Recordemos el abuso de las instituciones. Y las características comunes de un estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos. Monitorear, perdón. Represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno. Ausencia de derechos civiles, restricciones significativas en la libertad de expresión, reunión y prensa, intervención judicial limitada. El sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del Gobierno. Y esto perjudica a la empresa, a la inversión, a nuestra imagen en el mundo. Y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024. Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado.